J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta J, D, J, D, B Se te abre la puerta Ponte alerta 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 Con el número 9, Luis Frías, 2000 veces. ¡Rápido! 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 ¡Rápido!